Mira, como de sus manos, la gloria en el cielo, yo le voy a llegar, oye, yo te iba a dar, cuando toda presión me castiga. Y cuando me traen a mí, te brindó, cuando yo estés cansada de sufrir, yo tengo un corazón para quererte, que el niño no se pueda vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!